¡Caballeros! ¡A bailar la cumbia de la campanera! Así se llama el tema con el cual vamos a dar inicio a ese programa. Se llama la cumbia de la campanera. ¡Caballeros! ¡Iniciamos con la cumbia de la campanera! ¡El más sabroso! ¡Oye, Enrique, te reuniré! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Iniciamos con la cumbia de la campanera! Para inseparable de Cholula, Micheladas, La Bruja. ¡Manogüero y Ángeles! ¡Inseparable de Cholula! ¡Venga, Cerro, Tres, Ambros, La Minta! ¡Y los Mayinas, La Veinticinco! ¡Ya igual Marrerita de Caleras para su hermosa Velo! ¡Y mi chuleta está presente! Sebastián y Miguel Sandaña, del barrio de Jesús, acaban de llegar. ¡Vamos a bailar! ¡Baila la rumba! ¡Baila la negra! ¡Baila la cumbia! ¡Ale es inalcanzable! ¡Baila la rumba! ¡Baila la negra! ¡Baila la cumbia campanera! ¡Baila la rumba! ¡Choco, cachoco, cachoco, cacho! ¡Se derrumba! ¡Al día no se sale tumba! ¡Al barrio loco! ¡Baila la negra! ¡Baila la ensayas y Cael! ¡Y los yudas de Momospa! ¡Ale de la tierra maldita de la lupita Hidalgo! ¡Ale! ¡Ibono y Somoro, Mar sus pequeños, Axel y Katia! ¡Sobrigo, sacero, Cecilio, Damia! ¡Vigo, Somorandi! ¡Samoré de Aguasanta, Dubas, Gillas, Chaleque! ¡Omi, Juanito, Jerry, Lili, Montragón! ¡La banda sabrosa! ¡Ame, Morita, Chilla, Manta! ¡Billeteros de Angelópolis! ¡Para el Lula y el culón! ¡Comadre Celina! ¡La maldita 16 del barrio de Jesús! ¡Cumbia, Campané! ¡La china, Milamores, el violín anguí! ¡Madre! ¡Sazazá! ¡El Santiago! ¡Para el chunguí negro, el perico, huicho, chimuelo, Kiko! ¡El cachorro! ¡El más sabroso! ¡Para el esbúquil que está de regreso a los generales! ¡Del imperio! ¡Para el fútbol y unión! ¡El cielo! ¡Para Caimito y Susi! ¡Su pequeño Camilet y Diego! ¡Malditos hipis! ¡Ginga, Zamora! ¡Va la hermosa chuleta, su pequeña Vianey! ¡La Marrerita de Caleras! ¡Su amor Berito, Carlita de Anarco! ¡Va el pillín y los Luquileres! ¡Giga, doble F! ¡Dance Seca! ¡La hermosa Vianey! ¡Beche, Cari, Reina, Genia! ¡Danquecito, aceite, blanque, espuma, Isa! ¡La pequeña Nancy! ¡Capolini, penales de samba, gemelos, Alce Seca! ¡Elmayan! ¡Su amor Jessy! ¡Santa Bárbara, King! ¡Llega, do corruptos a San Francisco, a Catepec! ¡Para Quiquín, Tropolín, Lesiona, Cadaviris, Amor, Bienis! ¡Para Rojitas de la Tostola! ¡Baila la negra! ¡Baila la cumbia, campanera! ¡Venga para el samba! ¡Y los malditos queseros! ¡Agua dulce, agua salada! ¡Misegados, amantes forever! ¡Anuncia su llegada! ¡Banto Tomo, Moicano, Chávez, Cusa, Juana! ¡Ángel Frank! ¡Oso para el sugo, para Cintia, Farruco! ¡Marisol! ¡Siempre con el Miguel López! ¡El más sabroso! ¡No más sabroso! ¡Asumo con las hojas de los árboles! ¡El día queremos y moriremos! ¡Mientras eso pase una historia, haremos! ¡Todas has hecho gotis sabrosos! ¡El Chico Samurai! ¡Somor Jessy! ¡Va el famoso Saiyajin! ¡Y todos los gotis sabrosos! ¡Baila la rumba, baila la negra! ¡Venga, se abraza, se ha para mi compadre Nash! ¡Tengo a las misiones! ¡Baila la rumba, baila la negra! ¡Baila el Acer y el Loco Forever! ¡Cafalleros Crexi! ¡Baila la negra, baila la cintia! ¡Y algo el Tomate! ¡Para el Gabino! ¡Para el Como! ¡Primos hermanos Madrid! ¡Para la rumba, baila la negra! ¡Toda la banda, Rubi! ¡Gucho alto, viejo, canelitas! ¡Jobas, malo, tivo, monquiquis! ¡Lucas, tres, de la maldita, Rubin Hood! ¡Parentes, de la policía, locudas, de la libertad! ¡Bando unita! ¡Vanerola, cien radiado, chumuñeco, Kiko Moreno! ¡Welters, amor, yasmín, memo, un y dos, calucho y la bella, Rosita! ¡Presa de manantiales, primos, corona! ¡Jose, Roberto, la familia Rosas! ¡Faile de la concia, campanera! ¡Con mi compadre, Ariel para Tiago! ¡Solideros del Mundo! ¡Esa noche! ¡Para Jerry Star! ¡Liñe Aste! ¡Vale, baby, su esposa, la Capri! ¡No la manda, BJ! ¡Para Jesús! ¡Digo, para... ¡Para Lalo! ¡Del barrio de Jesús! ¡San Pablo, Cholula! ¡Para Rocío! ¡Natasha, la hueva de Bobozva! ¡Y el perfil de Zaragoza! ¡Stark Jazz! ¡Chicas, doble K! ¡Vale, Piojo! ¡Y toda la papi manía! ¡Vale, famoso, Pepe de No! ¡Tengue! ¡Nachito, Chichero, Carreras! ¡Y todos los desemarejos! ¡De Xosla! ¡De Padre Papayas! ¡Baila la rumba! ¡Baila la negra! ¡Baila la rumba! 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 ¡Baila la negra! ¡Baila la cumbia! ¡Saluda la raza de Veracruz! ¡Vale, Rigo, sus colegas! ¡Baila la cumbia! ¡Venga, sabe, pasea para Javier! ¡Tillo, sino, Pechica! ¡Vale, perro! ¡Tillo, desamparados! ¡San Matías, Cocoyotla! ¡Vale, el santo! ¡Vale, el sombro! ¡Qué sabroso de samba! ¡Vale, el abuelo! ¡Vale, huevo, el sombro, rayito! ¡Y los budas! ¡De la libertad! ¡Azahí, la mano! ¡San Matías! ¡San Matías! ¡Vámonos con otro tema, rapidito, va! Porque queremos complacer el secreto de nuestro amor Un tema que hace ratito nos estamos solicitando Allá afuera viene un tema peruano Para todos ustedes, señores Y bueno, pues hoy agradeciendo a todas las personas Que nos están acompañando aquí en esta noche Muchas gracias a las páginas oficiales Al ritmo de los barrios Está mi compadre Miguel Y Ángel Garelli Así que ahí está el ritmo de los barrios Y también está presente Noches Sonideras Los Cosby Noches Sonideras TV Que también está haciendo República Sonidera También es acto De presencia Sonidero Latino No puede faltar el tío Para Mr. Bato TV Que también es una de las páginas principal El Güero Y los inseparables Bueno, pues amigos Vámonos con el siguiente tema Vídeo 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 Vídeo